¿Qué tal queridos amigos? Qué gusto nuevamente saludarles a la distancia, a una sana distancia, pero con la bendición de Dios, para platicar sobre la oración, ese poderoso instrumento que Dios nos ha dado a todo aquel que cree de corazón sincero y le invoca. Imagínense salir todos los días sin la bendición, sin la compañía de Dios, ¿Cómo se vuelve la vida? Se vuelve una vida sin sentido, sin propósito, luchando contra viento y marea por nosotros mismos. Y aunque Dios está allí, no le pedimos su ayuda, ni interviene con respeto a nuestras decisiones. El pueblo de Israel recibió la presencia de Dios en una columna de fuego en la noche que los protegía del frío, los protegía de los animales y les daba luz. Y una columna de nube en el día que les guardaba del calor del desierto, que los dirigía, que los conducía. Y sin embargo, malhumorados, enojados, querían volver hacia atrás. Su corazón no estaba con Dios. ¿Cuántas veces vivimos vidas alejadas de Dios? Hoy platicaremos con una mamá y una hija, que nos van a platicar, que nos van a narrar cómo ellos, en medio del dolor y el sufrimiento, de lágrimas y del duelo, emprendieron una nueva vida en un país diferente al suyo. Y cómo Dios los acompañó. Y permanecieron y vieron su gloria. Quédate con nosotros para conocer los secretos de la oración que ellas nos van a compartir. Bienvenidos al programa Un Momento de Paz. Un Momento de Paz Se dice que en promedio viviremos 75 años. Un tercio de estos años los vivimos durmiendo. Otro tercio en ocupaciones. Ocupaciones como limpiar, como descansar. Y solo nos quedan 25 años. De esos 25 años, 18 mayormente somos dependientes. Y solo nos quedan de 7 a 8 años para lograr el propósito de la vida. Pero cuando tú invocas la presencia de Dios, el propósito de la vida se empieza desde que tú lo invocas. Y puede ser desde que eres pequeño. No importa que estés durmiendo, o estés dependiente o no. El propósito allí empieza para tu vida. Y hoy vamos a platicar con mamá e hija. Y Solina y Ámbar, Carolina. Sí, señor. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias por invitarnos. Muy buenas noches. Muchas gracias. Yo soy Ámbar Rodríguez, mi mamá. Nosotras somos de Venezuela. Somos venezolanas. Yo tengo 17 años y estoy aquí, hoy en México, con mi madre que me acompaña. Y gracias a Dios, a él ha sido el que nos trajo aquí. Amén. Él ha sido. Sí, señor. Qué hermoso, ¿verdad? Sí. 17 años y con qué soltura y confianza está hablando. Maravilloso. Cuéntenos, ¿qué ha llegado a ser para ustedes la oración? Particularmente para mí, un estilo de vida. Un estilo de vida. Yo basada en esa experiencia de Josué, cómo seguía Moisés cuando cada vez Moisés todos los días iba a encontrarse allá en el tabernáculo de ese momento en que ellos estaban en la presencia de Dios. Pero Josué era tan ávido de esa presencia que él también, todos los tiempos que Moisés estuvo en esa presencia, bueno, eso para mí es un estilo de vida. Una oración es estar en la presencia de Dios, correr detrás, no sé, del tiempo, de las actividades para tú estar en esa presencia de Dios. Si no, no hay sentido, no hay resultados buenos o excelentes, no hay paz, ¿me entiendes? No hay emprendimiento exitoso, no hay decisiones tampoco. Y Solina, cuando uno ora, permite voluntariamente que el Espíritu de Dios descienda y pueda actuar sobre tu vida, influenciarte en tus decisiones. Eso. En impresionarte, dirigirte, fortalecerte y hacer cosas que tú no te atreverías a hacer si no tuvieras la presencia de Dios contigo, ¿verdad? Cuéntenos algo de sus vidas que ilustra esto. Pues, algo que a mí me ha marcado mucho, todo empieza hace dos años, 2018. Mi mamá y mi papá ya tenían un pensado de salir del país debido a la situación social, económica y política de mi país. Ellos ya tenían pensado, pero no se había formado ningún plan todavía, sino era solo un pensar. Mi papá viaja aquí a México en mayo del 2018 por asuntos familiares y al él estar aquí y ver la situación de aquí y ver que es mucho mejor que allá, la calidad de estudio, de educación es mucho mejor que allá, él habla con mi mamá y le dice, vamos a sacar a la niña, vamos a traerla hasta acá. Y mi mamá le dice, ok, yo te apoyo. Y al terminar yo la secundaria, mi mamá me dice, ya voy a retirar tus papeles de la escuela y voy a empezar a postillar tus papeles para salir del país. Y yo le dije, ok, nunca me negué, nunca puse un pero no, no me quiero ir de mi país, yo me quiero quedar aquí, no. Siempre me mantuve en que, Señor, si es tu voluntad, esto va a ser así. Qué maravilloso, qué maravilloso. Y Ámbar es su única hija. Sí, biológicamente sí, yo críe una sobrina desde los siete años, esa es mi hija mayor, ella está en Venezuela. Qué maravilloso. O sea que tú consentiste en esos planes de tus padres y orabas diciéndole a Dios, hágase su voluntad. Sí, siempre me mantuve diciéndole a Dios, tu voluntad, yo estoy a merced tuya, Señor. Lo que tú hagas conmigo, yo lo voy a aceptar. Amén, amén. Qué maravilloso. Y cómo es que obtuvo esta bendición de tener una hija de fe y de oración, porque sin duda lo vio en ustedes, ¿no? Cómo, bueno, le puedo decir, yo siempre soñé, fue con una multitud de niños, pero las circunstancias, ya cuando tú vas madurando, pues dice, no, ya no se pueden cinco, ni cuatro, ni tres. Siempre fui muy objetiva. Ahora, cómo, mire, este, ella llega, la parte de ella todavía, los papeles, se comienzan a postillar los papeles. Ella tiene esa parte que es muy importante, la tiene ella, porque lo mío está muy, así que. Entonces, empieza la postillada, ¿y qué más? Cuéntanos. Al mandar nosotros los papeles a la capital de Venezuela, Caracas, quedaba, nosotros vivimos al sur, vivíamos al sur, este de Venezuela, y la capital quedaba más o menos lejos. Mandamos los papeles con un gestor, y el gestor nos dice que en dos semanas, aproximadamente, mis documentos ya estaban listos. Al acercarse la fecha, el gestor se desaparece, y no contesta el teléfono, mensajes, llamadas, whatsapps, nada, nada. Y así pasó un mes, y de verdad que ahí empieza una batalla de fe, y una batalla en que ahí yo ya sentía, no, yo llegué en un punto de decir, voy a renunciar, ya no se dio, ya mis papeles se perdieron por allá. Pero nunca, nunca lo externé, y tampoco dejé que eso me llenara a mí. Yo siempre decía, Señor, hágase tu voluntad. Esa era mi frase todo el tiempo, Señor, si tú lo permitiste, tú lo vas a hacer. Luego de un mes de estar esperando a mi mamá, agonizando totalmente, recuerdo ver a mi mamá llorando en las noches, llamando al muchacho. Y luego de un mes se comunica el muchacho con nosotros, y nos dice que intervinieron en el ministerio, allá donde estaban mis papeles, eso lo cerraron totalmente. Y al él sacar mis papeles y enviarlos por la paquetería, rompen una hoja de mi documento. Él tuvo que introducir nuevamente los papeles al ministerio, y ya. Ahora, cuando nosotros tuvimos los papeles en mano, fue un alivio grande, y le dimos muchas gracias a Dios, y oramos fervientemente, y le dijimos, Señor, esto es obra tuya, definitivamente. Qué maravilloso. O sea, que empezó a correr el proceso. Sí, ya comienza, ya recibimos los papeles, ya se escanean para acá, ya Leonel, que era que así se llamaba mi esposo, su papá, deja todo esto, se logra un 50%, estoy ya, y entonces viene la etapa ya de prepararse del viaje. Pero cabe destacar que todo el proceso aquí en la universidad lo hizo mi papá, fue mi papá, Leonel Rodríguez. O sea, él lo hizo desde allá. No, él estaba acá, sí, que fue lo que ella dijo al principio, que su papá viaja acá por cuestiones familiares. Ok, se logra inscribirse, se logra el 50%, entra una nueva etapa, ya yo tenía año y medio, porque esto, Leonel y yo siempre lo estábamos hablando. Yo, de alguna manera, he tenido algunas experiencias fuera de país, viviendo fuera de país, y yo le dije a mi Dios, esta oración. Señor. Vamos a pedir a nuestros queridos amigos que nos escriban sus pedidos de oración, que nos envíen en WhatsApp sus pedidos de oración para que oremos en el programa. Sí, señor. Porque lo que usted nos va a decir ahorita, yo quiero dejarle el tiempo para que usted nos platique eso. Muy bien, adelante entonces. Ok, entonces, una vez que Leonel y yo hablamos de que vamos a tener que salir por las circunstancias para ir, la educación, estaba mermando de una manera muy mala, muy mala. Entonces, yo dije, bueno, ok, voy a orar dos pedidos, le hice a Dios. Ahorita voy a nombrar el que ya tiene resultado una oración, pero yo estuve casi año y medio con esos dos pedidos. Señor, voy a salir en el nombre tuyo, si es tu voluntad, se van ahí tocando las puertas, y tú vas a ir abriendo la que tú consideres que nos conviene. Ok, y comenzamos. Pero dos cosas quiero al llegar a México. O sea, usted le pidió bien definido. Sí, definido. Dos cosas al llegar a México. Al llegar a México, dos cosas quiero, señor, en el nombre tuyo poderoso. Esa es mi fuerza cuando yo hablo. En el nombre tuyo poderoso. Primero, una, ok. La segunda es que salga un patrocinador y que mi hija pueda obtener los dos años de prepa pagos. A ver, ¿la primera cuál fue? La primera... Porque me dijo la segunda, pero no la primera. Sí, es que la primera no está contestada. Ah, ok. Está todavía en cierne. Exactamente. Pero cuando la conteste, usted va a venir a dar testimonio de ella. Exactamente. Entonces yo le voy a dar la respuesta de esas dos peticiones. Una ya está lista. Ok. Entonces. Entonces le digo que mi hija tenga pago sus dos años de prepa. ¿Cómo lo vas a hacer, señor? No sé. Porque tú eres el Dios todopoderoso, sabio, y en tus manos estamos. Ahí está mi hija. Va a llegar. Vamos a llegar batallando, yo sé, pero en el nombre tuyo voy a avanzar. Ok. Lamentablemente es triste cómo llegó esa respuesta, pero así son las decisiones de Dios. Así es Dios. El papá de mi hija muere para amanecer un 18 de marzo de este año. Él nos despide el 9 de octubre desde Cúcuta. Llegamos aquí a Montemorelos el 10 de octubre, aquí, del 2019. El 18 de mayo mi esposo muere. Marzo. ¿Ah? Marzo, mamá. 18 de marzo, perdón. Mi esposo muere de este año, 2020. Ok. Eso fue bastante triste, bastante... ¿Y muere aquí? No, muere en Venezuela, pero él venía. Fue tan... para mí me pegó tanto porque mi papá para mí era lo mejor, lo mejor que yo tenía. Tú llevabas una... Sí, una muy buena relación con mi papá. Y el día 9 de octubre, que nos despide en el aeropuerto de la ciudad de Cúcuta, Colombia, cuando yo pasé la puerta allá de embarque, volteé a ver a mi papá y yo sentí en mi corazón que esa era la última vez que yo vería a mi papá. ¡Wow! Y nunca se lo dije a nadie, pero yo sí lo sentí y yo miré ya a mi papá a lo lejos y lloré. Y yo dije, Señor, yo no voy a ver más a mi papá. Y mi mamá... Yo se lo dije, se lo comenté en una ocasión a mi mamá y mi mamá me dijo, no, hija, tú lo vas a ver. Y yo le dije, no, mamá, yo no voy a ver más a mi papá. No fue algo así como que me abrumara, pero sí sentí que el Señor me dijo, despídete de tu papá. O sea, déjenme entender un poquito la historia y también a ustedes. Usted oró y su esposo inició todo el proceso de que esta niña estuviera acá estudiando. Ustedes se embarcan acá y él se quedó allá. Y fue entonces que él murió. Sí, él estaba enfermo. Estaba enfermo, pero no pensábamos que iba a llegar a esa situación nunca realmente. Realmente no pensábamos que iba a llegar. Él muere el 10, para el amanecer el 18 de marzo, allá en Venezuela. Recibimos la noticia nosotras aquí en Montemorelos. Y, ok, se pasa, se está pasando el duelo a menos de 15 días. A ella la llaman de la prepa. Está entendiéndose el testimonio, ¿no? Sí, sí, sí. Ok. La llaman de la prepa y le dicen, Ámbar, hay una posibilidad de que tengas cubierto tu 80% de tus estudios, que te quedan de dos años. Tráeme la acta de defunción de tu papá y vamos a eso. Buscamos, pedimos el acta, se recibe el acta de defunción, se lleva. Pero lo maravilloso de esto es que ella deja el acta, la llaman como a los dos días. Ámbar, ven que tenemos que hablar contigo. La llaman. ¿Y qué pasó? Cuando llegamos aquí, que hice la inscripción en línea, me pedían que pusiera un tutor. Y yo puse a mi mamá porque es a quien tenía cerca, a pesar de que mi papá fue quien hizo todo el proceso. Yo pongo a mi mamá porque es la que tengo aquí al lado. Y a la hora de yo ir y que me dicen, Ámbar, estuvimos buscando a quien tú pusiste de tutor y nunca lo encontramos. Entonces, por eso pusimos de tutor a tu papá. Mira nomás. ¿Y qué pasó? Ok. Ella recibe la llamada, va nuevamente y cuando están con ella allí, le dicen que tiene el 100% de sus estudios cubiertos que le faltan de dos años. O sea, hay una beca en caso de fallecimiento del tutor. Y esa beca te da, hace acreedora del 100% cubierto de toda la colegiatura. Sí, primeramente era un plan del 50%. Exactamente. Y el otro 50% era mi beca que tenía de la prepa. Entonces, esto se cumple. Es un cumplimiento cabal de lo que usted le pidió a Dios. De lo que yo le pedí a Dios. Es doloroso. Es doloroso. Es doloroso. Yo siempre le, cuando eso pasó, yo le dije a mi mamá, mi papá siempre hizo todo por ayudarme. Y yo reconozco y reconocí y lo dije una vez que mi papá para mí no era ningún mal ejemplo. Mi papá para mí me ha enseñado a esforzarme por las cosas, a que todo necesita su trabajo, necesita dedicación, necesita. Y yo veo esto como una forma en que mi papá me dijo, ya, te ayudo y tú sigue. Y recuerdo las palabras que me dijo mi papá en el aeropuerto. Me dijo, tienes que ser fuerte, tienes que luchar y tienes que salir adelante. Amén. Yo veo en la actitud y en el sacrificio de tu papá una imagen de lo que Jesucristo ha sido para todos nosotros. Porque su muerte en la cruz del Calvario nos ha dado vida, la oportunidad de una nueva vida, vida eterna, trascendente. Y eso es lo que hizo, digamos, en tu vida, te dio la oportunidad de estudiar. Con su muerte pagó prácticamente. Sí. Y fue mi oración y es lo que me sacude el alma. Fue una oración que yo hice, pero nunca me imaginé que iba a ser. De esa manera la contestación. De esa respuesta, sí, nunca. ¿Y cómo está su corazón con respecto a Dios? Con respecto a Dios, agradecida, agradecida. Mire, a veces le digo, Dios mío, yo no tengo palabras para agradecerte. Primero porque nuestras decisiones han sido realmente puestas al trono de tu gracia. Amén. Si es tu voluntad, así será, Señor. Amén. Y tú irás abriendo las puertas. Las puertas no es una sola que se va a tocar. Son varias puertas que se tocan, ¿ok? Y el Señor decide qué puerta abrir. O sea, hay que dar un primer paso de fe. Hay que dar un primer paso de fe. Para que Dios abra las puertas de las bendiciones, que a veces ameritan sacrificios. Sin embargo, tengo la plena seguridad, por lo que ustedes me han hablado, que tu papá, Ambar, está sellado con el Señor. Amén. Sellado. Nos toca a nosotros continuar esta vida de fe para que tener la esperanza de vernos muy pronto, juntos, para nunca más separarnos de nuestros seres queridos. Una de la ilusión que yo tenía, la esperanza y el propósito que yo tenía era ya graduarme y entregarle el título a mi papá y decirle, papi, lo logré. No se me cumplió, pero sé que cuando el Señor venga, voy a ver a mi papá y le voy a mostrar todo lo que... Y le vas a mostrar. Amén. Y es mi papá, de verdad, es lo que me motiva cada día a seguir adelante. Yo digo, lo voy a hacer porque así lo quería mi papá y sé que esto lo haría sentir orgulloso. Amén, amén. Qué hermoso. Testimonio de fe. De fe. Aún en el sufrimiento, ¿verdad? Sí, sí. Y porque el sufrimiento, digamos, lo pasan todas las personas. Buenos y malos sufrimos, pero los cristianos que creemos en Dios Todopoderoso, que le invocamos de corazón sincero y esperamos en Él y obedecemos con fe, somos, digamos, fortalecidos, somos alegrados con la bendita esperanza, con su espíritu. La paz que se consigue, dependiendo de Dios, en oración, en estudio, en súplica, es, mire, es inigualable. Y yo, personalmente, pues, a cada persona oyente, mire, eche como dicen, echen el resto con Dios, con más nadie. Amén, amén. ¿Me entiendes? Entréguense, den un paso, den el otro, mójense los pies en el Jordán. Aquí, mis hermanos de fe, mójense los pies en el Jordán y avancen, ¿me entiendes? Sino por fe. Porque no podemos. Por fe. Por fe tenemos que conseguir esa corona de la vida eterna. Amén. ¿Me entiendes? Esa es una lucha, la corona de la vida eterna, nuestro carácter para ser transformado. Todas tus peticiones, mis apreciados oyentes, que no son de nuestra fe, pero que sí quieren abrazarla, den el paso de fe. A ti me entrego, Señor, y contigo caminaré, y contigo, eso sí, todas las decisiones, por favor, llevémoslas al trono de la gracia, Dios. Porque ese es parte del éxito, o es totalmente el éxito, de cada ser de la humanidad, si de verdad se entregara al Señor. Sin duda alguna. Por eso, queridos amigos, vamos a escribir nuestros pedidos de oración. Vamos a agradecer a Dios, a tener un corazón agradecido. Y escriban sus oraciones, que hay un grupo de guerreras de la oración que estarán orando por ustedes, por nombre, por cada uno de los detalles. Hoy vamos a tener una poesía compuesta, el vuelo de la paciencia, ¿no? El vuelo de la paciencia. Tú misma la compusiste, amor. Yo la compuse. Y qué maravilloso, para honra y gloria de Dios. Sí, Señor, para honra y gloria de Dios. Como calles desoladas, es un corazón vacío, por esta agonía que mata, por no saber lo que pasará mañana. En mis días tristes cuando no podía más, cuando no veía final, cuando todos mis sueños no se hacían realidad, había una voz que me decía, espera un poco más. Pasaron los días, pasaron los años, y la voz me volvió a hablar, diciéndome ahora con suavidad, el momento ha llegado. Agarré mi maleta, con mis sueños en la mano, con los ojos llenos de lágrimas, me lancé al abismo con la fe de que Dios me sostendría. La vida es como un barco en este mundo de problemas llamado mar, donde a veces nos sentimos en paz y a veces estamos en guerra. Haciendo memoria a tiempos atrás, me doy cuenta que todas las veces que no veía final, o todas las veces que pensaba que esto por fin iba a cambiar, no era mi voluntad. Hoy por hoy, donde estoy, es gracias a Dios. Amén. Amén. Qué hermoso. Que Dios siga guiando tus pasos, hija. Amén. Al servicio de Dios. Amén. Amén. Tenemos algunos pedidos de oración, y nos han pedido que oremos por el hijo de la hermana Cristina. También por la oración por la familia de Francisco Salazar, piden oración por el hermano Ariel Cortázar, él está muy grave desde Tuscla Gutiérrez. Piden orar por Rosario Torres también, y nos piden orar por la Universidad de Montemorelo, especialmente por los alumnos y sus familias, porque este semestre es un verdadero reto. Por eso, necesitamos confiar en el amparo y fortaleza de nuestro Dios, claro. Pido sus oraciones por mi hija Karen Ramos y sus hijos, Javier y Nathalie, por su vida espiritual, y Dios les ayude a guiar a sus hijos. Normalmente los padres oramos mucho por nuestros hijos, y hay hijos que oran por sus padres. También nos piden orar por Benedicta Candelario, y orar por Eliezer Familia Mendoza Ramírez, orar por Carlos Madrid desde Poza Rica, pide orar por su ciudad Poza Rica. Fíjense qué interesante, nos pide orar por la ciudad, también por la ciudad de Monterrey. O sea, estamos orando por ciudades enteras, orar por los empleados y maestros de la Universidad de Montemorelo, incluyendo sus alumnos. Así que vamos a estar orando, y vamos a orar esta noche por él. ¿Quién quiere orar de las dos? ¿Oro yo? Ok. Y yo termino con otra oración. Queridos amigos, vamos a inclinar el rostro, y vamos a unirnos en una red, una red de oración que nada nos pueda librar del amor, nos pueda sostener en el amor de Dios, nada nos pueda hacer salir de ese círculo de amor de Dios. Oremos. Señor y Dios Todopoderoso, alabado y glorificado sea su nombre. Amén. En esta hora, Padre bendito, le alabamos y le glorificamos, exaltamos su nombre porque por siempre usted es nuestro Dios. Amén. Damos testimonio de que usted ha guiado nuestras vidas, la de mi hija, la mía, de cada uno de los presentes acá, y también, Señor, seguimos luchando por esa corona de la vida eterna. Esa es la mayor lucha, ese es el mayor logro, Padre bendito, que en aquel día te podamos ver cara a cara. Señor, está una lista de peticiones acá, están pidiendo por ciudades, están pidiendo por naciones también, Padre bendito, están pidiendo por salud de algunas personas, están pidiendo por padres, están pidiendo también por hijos, Padre bendito. En tus manos quedamos, te dejamos estas peticiones, Padre eterno, en el trono de tu gracia y hágase conforme a tu bendita, poderosa y santa voluntad, Señor. Amén. Gracias, Señor, porque tú nos guías, porque tú nos cuidas y porque cada día, Señor, nuevas son tus misericordias. Te ruego y te suplico todas estas cosas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Querido Dios, tú has escuchado las peticiones de tus hijos y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Amén. Y ponemos todas ellas en tus manos de amor, para que te glorifiques tú y nada más tú. Ponemos en tus manos a aquellas personas que están en duelo porque han perdido un ser querido, por la familia Chablés, Señor, que han perdido a su mamá y a su hermano. Te pido que consueles con la esperanza bendita de tu venida, así como lo has hecho con muchos de nosotros cuando hemos perdido a un ser querido. Te pido, Dios, por aquellos que sufren y lloran sin Dios y sin esperanza, para que tú seas el que invoquen, Señor, de corazón limpio y puedan ver tu gloria y tu presencia guiando sus vidas y dándoles paz, la paz que el mundo no sabe dar. Así es. Concédenos, Señor, esa presencia que es vida y es alegría, esa plenitud de vida en ti, Señor, en tu presencia. Gracias por amarnos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Isolina, gracias a Ámbar por estar con nosotros, por compartir su testimonio muy personal para honra y gloria de Dios. Amén. Muchas gracias por la invitación. Y gracias a ustedes, queridos amigos, por estar unos minutitos para acompañarnos en la reflexión de la importancia de orar todos los días con fe. Para que la presencia de Dios te acompañe y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y también tus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hasta la próxima. Amén. 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 Amén.